Se veían delante del altar y el sumo sacerdote hacía este gesto sobre la cabeza del animal. Entonces el sumo sacerdote descargaba todos los pecados de Israel sobre el animal, todos los pecados del año. Acuérdense que la Pascua se renovaba de año en año. La Pascua se renovaba, derramaba todos los pecados de Israel sobre la cabeza de ese animal, el cual cargaba los pecados del pueblo. Descargaba los pecados de Israel sobre ese animal, el sumo sacerdote cogía un cuchillo y le cortaba el cuello al animal, lo degollaba. Y recogía la sangre del animal en un cuenco de oro, en un cuenco de oro y plata, recogía toda la sangre del animal. Acortaba la yugular y vaciaban toda la sangre del animal que había muerto en el cuenco. Cuando el cuenco tenía toda la sangre del animal, el sumo sacerdote cogía el cuenco, entraba al lugar santísimo y entraba al lugar santo y entraba al lugar santísimo. En el lugar santísimo, el lugar santísimo era el lugar central del culto de Israel. En el santo de los santos, en el lugar santísimo, ¿qué es lo que había dentro del lugar santísimo? El arca de la alianza. ¿Y qué tenía el arca de la alianza adentro? ¿Se acuerdan qué tenía? Los diez mandamientos. Tenían manadas y algunas cosas, pero los centrales, eso se lo pusieron después. Los israelitas metieron cosas piedras y cosas adentro, pero el arca de la alianza se hizo con el objetivo de guardar dentro los diez mandamientos. Los diez mandamientos, Dios hace pactos con su pueblo, Dios ha hecho dos pactos con su pueblo, un pacto con Abraham y el otro pacto con Cristo. El primer pacto, que es el antiguo alianza, el antiguo testamento que hizo Dios con Abraham, el testimonio del pacto eran los diez mandamientos. Un pacto es como un contrato, cuando tú compras una casa, tú haces un contrato con el banco. El banco se compromete en darte el dinero para tú comprar la casa. ¿Y tú a qué te comprometes? A pagar las mensualidades. Ambas compromisos. ¿Qué es el testimonio visible de que tú tienes ese pacto con el banco? El contrato que te dieron y que tú firmaste. Ese tú lo guardas en un lugar donde no se pierda, porque si hay un problema, ese contrato es el que tú echas mano. Bueno, tanto el banco tiene una copia, como tú tienes una copia o no. Esa copia del contrato de Dios con el pueblo estaba guardado dentro de la Arca de la Alianza, por eso era el lugar santísimo. Ahí moraba el pacto de Dios con su pueblo. Ese era el corazón de Israel. Por eso, cuando había un pecado, ¿qué cosa era un pecado? Un pecado era como cuando ustedes dejan de pagar la letra de la casa. Ustedes incumplen el contrato que tienen con el banco. Aquí está el contrato de Dios en el Arca. Si nosotros pecamos, nosotros dejamos de incumplir el contrato de Dios, cuyo testimonio estaba guardado ¿dónde? Dentro del Arca. Por eso, el sumo sacerdote, ese día, descargaba los pecados, que son los incumplimientos del contrato con Dios, sobre el animal. Mataban el animal. Muerto el animal. Estamos hablando en prefigura. Muerto el animal. ¿Qué moría? Los pecados. Si él cargó los pecados, todos los pecados los cargó él. Y el animal se murió. Los pecados se murieron. Cogía la sangre del animal. Entraba al lugar santo, entraba al lugar santísimo. Pero Dios, cuando se puso bravo con Israel en el desierto, le dijo a Moisés que no iba a hablar más con el pueblo. Mandó poner una cortina que separaba el Arca de la gente. Esa cortina simboliza que Dios estaba totalmente peleado con el pueblo. Como conocen, en Cuba, en otros países, los matrimonios se pelean y cogen y dividen la casa por la mitad con una... Aquí van a la corte, pero en los países de nosotros levantan una pared en el medio y se queda la mitad del baño para allá y la mitad del baño. Así estaba Dios. Dios puso una cortina. El único que podía entrar al lugar santísimo. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y solamente podía entrar un día al año. El día de la expiación. El día de Yom Kippur. Y la presencia de Dios, que había veces que bajaba entre los ángeles, que estaban en la tapa de él. La tapa se llamaba el propiciatorio. La presencia de Dios que algunas veces bajaba en forma de nube sobre los ángeles, era tan poderosa que todo el que entraba, el santo de los santos, así le pasó a los sobrinos de Aarón. Si entraban allí, sin permiso de Dios, caían muertos en el momento. Por eso el sumo sacerdote entraba con unas campanillas de plata puestas en la orilla del vestido y una soga amarrada en un pie. Mientras el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina, mientras ellos oían sonar las campanitas, quiere decir que todo estaba bien. Pero si las campanitas dejaban de sonar, hermano, de verdad, no es chiste, lo alaban. Porque no podían entrar, porque era que había muerto por no estar purificado en la presencia de Dios. Y lo alaban y lo sacaban, jalándolo, porque ahí no podía entrar nadie. Un lugar de mí, terrible, donde moraba la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba, cuando entraba, detrás de la cortina, dejaba caer la cortina, todo Israel estaba postrado en el templo, en silencio absoluto. El sumo sacerdote cogía la sangre que traía en la taza de oro y la tiraba sobre el techo del arca, sobre la tapa. Y toda la sangre corría por el arca. Y el sumo sacerdote gritaba el nombre de Dios, el nombre que no se podía decir, que nadie lo podía pronunciar y que él solo pronunciaba ese día en el año. Gritaba el nombre de Dios y con las manos en alto comenzaba a pedirle a ese Dios que nombraba por su nombre el perdón de los pecados de Israel. ¿Qué cosa era la sangre? La sangre era el testimonio para Dios de que el Cordero había muerto. ¿Ustedes entienden? La sangre que se le tiraba a Dios en el arca, que cubría... Fíjate, el arca era testimonio de que los pecados habían muerto. Y adentro de lo que estaba, el origen de todos los pecados, que era el contrato. Por eso se ponía entre el contrato incumplido y el pueblo incumplidor, se ponía la sangre del Cordero que había apagado por los pecados de Israel. Eso ocurría, el sacerdote oraba 10, 15 minutos, después el sacerdote levantaba la cortina, salía, tocaban el chofar y gritaban y todo el pueblo se ponía de pie alabando a Dios porque los pecados de Israel habían sido perdonados. ¿Hasta cuándo? Hasta el año siguiente que se volvía a hacer exactamente lo mismo. Ahora, creanlo o no, para entender la misa, el centro de la misa se encuentra la cortina que estaba delante del arca, aunque ustedes no lo crean. Era famosa, ¿se acuerdan? El Templo de Israel era como del tamaño de cuatro estadios de fútbol, pero era abierto, eran los atrios del templo. Como dicen, entren por sus atrios cantando la lanza. Un poco más al medio del templo estaba la puerta hermosa, que de ahí para adentro solamente podían entrar los israelitas. Todos los que no éramos israelitas teníamos que quedarnos en los atrios de afuera. Ese era el atrio de la casa de Israel. Ahí entran todos los israelitas, pero había otra puerta donde de ahí en adelante solamente podían subir los levitas, que era donde estaba el altar de los inciensos, el altar del sacrificio. Pero entonces estaba el templo, al final, el templo, que era un cazón grandísimo de oro y de mármol. Adentro de ese templo estaba el lugar santo, que ahí entraban los sacerdotes. Ahí es donde entró Zacarías, cuando el ángel se le apareció. Estaba el lugar santo. En el lugar santo estaba la menora de nueve, de siete brazos. Estaba el pan, la mesa con los panes de la propiciación y el altar de los inciensos. Ahí entraban todos los sacerdotes en turnos de 24, todos los días, a ofrecer el incienso a Dios. Pero delante del altar de los inciensos estaba la cortina. Y de ahí para adentro, el santo de los santos, donde jamás nadie, bajo ningún concepto, ni para limpiar, podían entrar. Ahora ustedes dirán, bueno, esta cortina, para que ustedes entiendan la misa, esta cortina tiene mucho que ver. Tenga acá Paco, aguanta. Pero por detrás, por detrás, por detrás. Fíjense. Lámate la cabeza, hijo. Porque yo ni siquiera le falté a ver la cabeza tuya atrás de la sana, de la cortina. Esta es la cortina. Fíjense. Si ustedes no entienden esto, no entienden la misa. El sumo sacerdote descargaba los pecados sobre el animal. El animal cargaba los pecados. El animal era legollado, se recogía la sangre del animal. El sumo sacerdote levantaba la cortina y entraba. ¿A dónde entraba? Al lugar santo. ¿Qué hacía el lugar santo? Gritaba el nombre de Dios, tiraba la sangre sobre el arca, clamaba misericordia de Dios por el pueblo de Israel, por el perdón de los pecados de Israel, porque no destruyera Israel. Y después que estaba 10, 15, 20 minutos orando por la salvación de Israel, volvía a salir. Y se terminaba ahora el sentido de la cortina que ustedes tienen que entender. Y esto es lo importante. El sacrificio no duraba el momento en que le cortaban el cuello al animal. Ese era el comienzo del sacrificio.